Un momento esperado por muchos de ustedes, por mí también, por supuesto, a la cabeza de ese grupo de seres humanos que estamos aprendiendo cada día más, despertando cada día más. Y por eso este espacio lo creamos ya desde hace algunos meses atrás, con un ser humano maravilloso, con una persona que todos ustedes, como yo también, le tenemos un inmenso cariño y una inmensa gratitud por todo lo que viene compartiendo con nosotros. Hoy tendremos un momento muy especial. Hoy este espacio está dispuesto para aclarar dudas, para que las personas hagan sus preguntas, que se las vamos a transmitir, las vamos a colocar en pantalla para que nuestro gran amigo Gonzalo Rodríguez Fraile la vaya respondiendo, que sabemos que lo hace de una manera maravillosa y magistral. Mi querido Gonzalo, un gran abrazo, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Muy feliz de poder verlo nuevamente y, como siempre, agradeciéndole a la vida que estos encuentros se puedan dar semana a semana. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Ya sabes que encantado de estar con vosotros una vez más. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso. Vamos a, se lo vamos a dedicar a las personas, aunque todo siempre está dedicado a ellos, hoy ellos son quienes tienen la vocería de saber qué es lo que quieren aclarar, cuáles son esas preguntas que quieren hacer. Entonces, todos bienvenidos. Vamos a empezar a revisar por aquí, mi querido amigo, esas preguntas que van apareciendo. Empecemos por aquí. Hay gente que madrugó a escribir. Bueno, dice por aquí. Buenos días. Bueno, voy leyendo aquí, mi querido Gonzalo, aquí. A ver, aquí hay una pregunta. Mi pregunta es acerca del perdón. Pregunta Yolanda Carmel. Entender la lección, aceptar y de ahí en adelante mi relación con ese maestro, ¿cómo debe ser para no perder mi paz? Muy buena pregunta de Yolanda. Bueno, vamos a ver. Sobre el tema del perdón, que es un tema muy importante y es muy buena pregunta, tenemos que volver a recordar que yo creo que hay dos tipos de perdón, ¿verdad? Hay un perdón que yo llamo superficial, ¿verdad? Que es ese perdón donde yo creo todavía que alguien me ha hecho algo mal, ¿vale? Y yo pues decido, pues bueno, porque es el consejo espiritual de todos los maestros, porque lo que sea, por la razón que sea, pues decido no retaliar, o sea, no vengarme, no reaccionar ante eso que me han hecho, aunque yo sigo pensando que alguien me ha hecho mal, ¿verdad? Ese es el perdón que yo llamo superficial. Luego hay un segundo tipo de perdón, que yo llamo perdón profundo, que es cuando tenemos la suficiente comprensión espiritual para darnos cuenta de que nadie nos ha hecho nada. Nosotros necesitábamos que algo ocurriese para nuestro crecimiento. Y entonces, si nos vamos a enfadar con alguien, enfadémonos con el universo, ¿no? O con Dios, como cada uno lo entienda, o con la causa primera, que es la que ha causado que eso ocurra, ¿no? Porque la persona que nos haya hecho o dejado de hacer algo es más bien, en ese caso, un instrumento, ¿no?, que el universo usa, pues para que tanto esa persona como yo, ¿no?, como tengamos una experiencia. Él tendrá que aprender que haciendo esas cosas, pues no va a obtener buenos resultados y yo tengo que aprender a mantener mi paz, ¿verdad? Entonces, cuando creo que alguien me ha hecho algo, comprendo que me vuelvo al paradigma de la autorresponsabilidad y no de la víctima, y me doy cuenta de que yo necesitaba esa lección. Y prueba de que lo necesitaba, ese cuando ocurrió me quitó la paz, ¿verdad? Entonces, por ese lado, yo no tengo nada en contra de esa persona, ¿verdad? Y le deseo lo mejor y practico el perdón profundo. Ahora bien, como hemos dicho en otras conferencias, el amor es amor, pero no es idiota, ¿vale? Y, por lo tanto, yo puedo delimitar, ¿verdad?, mis relaciones personales con personas que no tengan, pues, un comportamiento amoroso, ¿verdad?, o íntegro, ¿verdad? Y es válido hacer esa delimitación porque, claro, si me han, por ejemplo, si me han robado una vez, pues tengo que tomar las medidas para que no me roben una segunda vez, ¿verdad? Pero tengo que comprender que cuando me robaron, es una experiencia que yo tenía que tener para ver si soy capaz de mantener mi comprensión espiritual y mi capacidad de perdón. Pero luego, tengo que ser también sabio en el mundo del César, ¿verdad?, como dice el Evangelio, y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo no voy a estar todo el día relacionándome con ladrones, ¿no? Pero le deseo lo mejor, no guardo ningún rencor en mi corazón, y comprendo que hizo lo mejor que sabía en ese momento y que probablemente en momentos anteriores de la evolución de mi alma yo también robé algo o robé a alguien, ¿no? Por lo tanto, desde esa comprensión, yo no pierdo mi paz, pero no estoy obligado a mantener una relación, ¿verdad?, con personas que, bueno, pues que no respetan a los demás o no tienen comprensión espiritual para tener una conducta amorosa. Pero eso no quiere decir que yo no esté dispuesto a poder ser de servicio a esa persona que me ha hecho eso en un momento futuro si la situación cambiase. No sé si me explico, ¿no?, porque no guardo rencor en mi corazón y acepto que es algo que yo necesitaba que me ocurriese. Además, comprendo que nadie me puede robar nada que yo necesite, ¿verdad?, para mi crecimiento espiritual. Que si me han robado algo, pues era algo que a partir de ese momento yo no iba a necesitar para mi crecimiento espiritual. Si no, la ley no lo permitiría, ¿no? Por lo tanto, creo que esa es la mejor solución, ¿verdad?, mantenernos en el error que ha cometido la otra persona y no relacionarnos más con gente que no está en nuestro nivel de conciencia, pero sin guardar ningún rencor o ninguna falta de paz interior dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que eso sería mi respuesta. Gonzalo, aquí hay un comentario de Carlo Balima, dice Me cuesta perdonar a mi madre porque sufrí y sufro de estresos y sufrí mucha violencia con ella, casi me mata a golpes constantes. Sí. Bueno, estamos ante la misma situación, ¿verdad? Estas cosas no son fáciles, yo lo comprendo y hay que practicarlas, pero, mira, las almas antes de venir, lo primero que eligen es quiénes van a ser sus padres, ¿no? Insisto, y no porque los padres vayan a ser perfectos, ¿no? O vayan a comportarse de una manera ideal, sino de que es perfecto para nuestro curso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, claro, si una persona que ha sufrido desprecios y violencia por parte de otra persona y mucho más si es la madre de uno, ¿no? Que en teoría debe estar ahí para otra cosa, ¿no? Claro, si se consigue aceptar, se consigue perdonar y se consigue comprender por qué ha ocurrido, el crecimiento espiritual es enorme, ¿verdad? Precisamente porque la tarea no es fácil. Y entonces, hay veces que son las almas más valientes las que se atreven a este tipo de experiencias más difíciles, ¿verdad? Para poder hacer un aprendizaje más rápido, ¿no? Pero el error en este caso lo ha cometido su madre, no ella, ¿no? Si es verdad lo que dice la pregunta. Y por lo tanto, no perdonar sería como tomar veneno nosotros para que se muera otro, ¿no? Y eso no es muy inteligente, ¿no? Entonces, hay que comprender que esto ocurrió porque necesitábamos crecer espiritualmente, trascender esa desgracia o esa ofensa, ¿no? Y claro que es costoso, pero es costoso en relación a la comprensión espiritual que tengamos, ¿no? Si la comprensión espiritual que tenemos es profunda, entonces se hace menos costoso. Por lo tanto, mi consejo sería, bueno, si ahora mismo resulta extremadamente difícil, ¿no?, perdonar eso, pues mi consejo sería, te animo a seguir creciendo espiritualmente y ya verás que llegará un momento en el que tu comprensión espiritual te hará posible ese perdón, ¿no? A pesar de lo difícil, comprendo que es esta situación, ¿no? Pero por eso tiene la capacidad o la oportunidad de ofrecernos un crecimiento espiritual muy grande, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Perdonaría a Cristo o perdonaría a Buda, o una persona de altísimo nivel de conciencia? Pues un maltrato paterno o materno, y yo creo que la respuesta es que sí, ¿no? Porque comprenderían de qué ha ido todo, ¿no? Y por lo tanto, como tenemos que parecernos cada vez más, ¿no?, a las personas que ya están en un altísimo nivel, pues tenemos que usarlos como modelos e intentar imaginarnos en nuestra mente qué haría una persona de gran nivel espiritual ante una situación como esta, ¿no? Insisto que es muy difícil, pero que por eso tiene una oportunidad de producir un crecimiento espiritual también muy fuerte, ¿no? Esa es la otra cara de la mente. Bueno, Gonzalo, aquí tenemos otra pregunta de Adriana Montoya. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, si todo está regido por la voluntad de Dios, entonces la oración, por ejemplo, para pedir por la salud de una persona, ¿no tiene efecto? Bueno, vamos a ver, la oración siempre tiene efecto, porque la oración tiene un efecto para nosotros mismos, porque nos ayuda a unirnos con Dios, ¿verdad?, y con las dimensiones superiores, con el mundo espiritual en general, y la oración siempre tiene un efecto energético, ¿no?, hacia la otra persona por la que se hace, y siempre es conveniente, ¿verdad? Lo que ocurre es que si la ley universal, ¿verdad?, pues tiene previsto que la persona por la que estamos orando, pues no puede resolver ese problema de salud, porque es parte de la ley para él, pues entonces sí, efectivamente, por mucho que oremos o recemos, no se va a producir. Lo que pasa, claro, que nosotros no sabemos, ¿no?, en principio, si la ley, ¿verdad?, universal, puede o no puede resolver ese problema, ¿no?, o debe o no debe resolver ese problema. Por lo tanto, yo creo que siempre es muy positivo orar por otras personas. El único matiz que yo introduciría aquí, ¿verdad?, es que cuando yo rezo por una persona enferma, más que pedir un resultado, ¿no?, que es que se cure o no se cure, yo tiendo a pedir, obviamente, que se cumpla la voluntad de Dios y que todo el mundo alrededor de esa situación pueda aceptarla. No sé si me explico, ¿no?, porque la voluntad de Dios se va a cumplir siempre y nuestro trabajo es la aceptación, ¿verdad?, y el aprender de la circunstancia en lo que viene a enseñarnos. Por lo tanto, rezar sí, pero rezar sin querer controlar el resultado, ¿no?, sino más bien para que ocurra lo mejor para esa persona. Y lo mejor para esa persona no es necesariamente curarse o no curarse. Lo mejor espiritualmente para esa persona creo que es que aproveche esa oportunidad de crecimiento, tanto si se cura como si no. Esa sería mi respuesta. Gracias, Gonzalo. Aquí hay una pregunta que todas las preguntas son maravillosas, pero esta, o lo que está aconteciendo actualmente, o lo que aconteció hace unos días atrás, para Cristina Arismendi dice, ¿cómo podríamos entender lo que está sucediendo en Turquía y Siria? Qué buena pregunta, como todas las que han hecho hasta ahora, ¿no? Vamos a ver. Esa respuesta nos la da el Evangelio. Cristian, en el Evangelio se nos dice y vendrán desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarios, ¿no? Entonces, por alguna razón que nuestra mente podrá comprender o no comprender tan claramente, está claro que de eso que ha ocurrido en Turquía y Siria, muchas almas pues van a tener un beneficio espiritual, un aprendizaje espiritual, ¿no? Es verdad que algunas personas pues mueren, o sea, trascienden, pasan a la vida espiritual porque fallecen en el terremoto, creo que ya vamos por desgracia casi por 20.000, ¿no? Fallecidos. Y vete a saber lo que ocurrirá porque, claro, todavía habrá mucha gente que no hayan podido sacar de los escombros, ¿no? Entonces, es otra vez más un aprendizaje para las almas. Hoy, según volví a casa, me decía un cuñado mío que la Embajada de Turquía aquí en Madrid pues creo que está llena de cosas que ha llevado la gente para trasladarlas allí desde comida, mantas. Bueno, pues ves como este evento hace que la generosidad, ¿no? La preocupación por otras personas, de muchas personas, aumente, lo cual es una virtud espiritual. Y también en esos países pues tendrán que hacer ciertos aprendizajes, ¿verdad? De todo tipo. En el mundo del César pues de cómo construir edificios que no se caigan, ¿verdad? Y tomarse eso en serio por la seguridad de las personas y desde el punto de vista espiritual pues mucha gente ha perdido a seres queridos, tiene que enfrentarse con esa situación, ver si se van a desesperar o lo van a poder aceptar y por lo tanto hay que seguir viéndolo pues como una oportunidad de aprendizaje espiritual, ¿no? Y solo visto así es posible, ¿no? Mantener la paz porque, claro, si ver las imágenes que se han visto, ¿no? En televisión y en otros medios, ¿no? De lo que está ocurriendo y del sufrimiento de la gente atrapada, ¿no? Entre los escombros y cómo unos padres han protegido unos hijos y hermanos y esto y aquello, ¿no? Y tal, bueno, pues realmente es difícil mantener la paz ante ello, ¿no? Si no se comprende espiritualmente profundamente, ¿no? Es que creo que a veces, aunque tengamos mucha fe religiosa, como he dicho en algunos casos, tenemos que también tener una visión un poco menos material de la realidad, ¿no? Y darnos cuenta de que en la realidad espiritual lo único que ha pasado es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Claro que en la realidad física o material pues hay muchos cadáveres, ¿no? Pero tenemos que darnos que recordar en estos casos que nosotros somos almas y no cuerpos, ¿verdad? Que cuerpos tendremos bastantes a lo largo de nuestro camino de evolución y de que las personas que han fallecido en ese desastre pues ya están en casa, ¿no? Y francamente se encuentran mucho mejor que se encontraban dos días antes del terremoto. O sea que tenemos que darle también una visión espiritual, ¿no? A la situación y bueno, y es la única manera de, creo yo, de poder asimilar un tema de estos, ¿no? Gonzalo, Villaluz dice, la pregunta es ¿cómo puedo saber si ante una noticia aparentemente mala ¿cómo diferenciar entre la comprensión espiritual y la insensibilidad? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Mira, esto nos lleva a recordar, Cristian, que la comprensión espiritual no tiene nada que ver con la insensibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, se puede orar por las personas que han fallecido para que sus almas hagan el tránsito pues lo mejor posible, ¿verdad? Se puede orar por los que han perdido seres queridos para que puedan aceptar la situación y seguir con sus vidas y con sus cursos de aprendizaje y eso no tiene nada de insensibilidad, ¿no? Es importante no confundir la transsensibilidad con la insensibilidad, ¿no? Esto es un tema que lleva un poquito de tiempo comprender pero en todas las religiones está esta idea. Fíjate que en la, por ejemplo, la religión cristiana o católica, ¿no? En la que supongo que la mayor parte de la gente en Sudamérica y en Europa y en Estados Unidos se ha criado pues se habla de la santa indiferencia. Ya sabes que no me gusta eso, esa expresión porque no tiene nada de indiferencia aunque tenga mucho de santa, ¿no? Entonces, la transsensibilidad es comprender espiritualmente que eso también ha sido la voluntad de Dios o no podía haber ocurrido, que eso es bueno al final, ¿no? del recorrido para todas las almas involucradas y que tú harías lo que pudieras para ser de servicio, ¿no? Y si pudieras evitarlo y la ley lo permitiese pues lo evitaríamos. Pero, pero si ha ocurrido es porque está en la ley y si está en la ley pues no nos queda más remedio que 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 intentarnos sufrir nosotros también con el asunto porque toda nuestra capacidad de servicio disminuirá, ¿verdad? No le a ellos no les ayuda nuestro sufrimiento lo que le ayudan lo que podamos hacer por ayudarles, ¿verdad? Pero nuestro sufrimiento no ayuda a nadie ni a nosotros mismos, ¿no? Y por lo tanto eso no es insensibilidad eso es que si pudieras arreglarías todo lo posible serías de servicio a todo el mundo involucrado pero no todo el mundo ahora mismo puede ser de servicio allí y los que están ya lo están intentando hacer y bueno hay que apoyarles en todo lo que se pueda pero sufrir tú por el asunto no le va a traer nada bueno ni a ellos ni a ti la comprensión espiritual sí va a traer algo bueno a todos a ellos y a ti ¿no? Por lo tanto eso es lo que contestaría Gonzalo Olga Ruiz pregunta ¿cómo entender la interrelación entre el libre albedrío y la ley de correspondencia? qué buena pregunta también pues fíjate nosotros podemos usar nuestro libre albedrío para cambiar la ley de correspondencia para nosotros eso es lo que yo diría ¿no? cuando hablamos de la libertad decimos que el ser humano tiene dos tipos de libertad una libertad interna que es como reacciono yo ante las cosas y una libertad externa que es lo que yo puedo hacer en el exterior ¿ves? el límite de la libertad interna como hemos dicho está en nuestro nivel de conciencia puesto que una persona o sea Buda pues tenía más libertad interna que Pablo Escobar ¿no? para reaccionar ante las cosas de una manera o de otra y la libertad externa está limitada por la ley yo no puedo hacer nada a nadie que no sea correspondiente con la ley de correspondencia de que eso le ocurra ¿no? sino el universo me paralizará porque nadie se puede saltar la ley entonces comprendo que esto a veces es difícil de comprender porque claro la mente que piensa en dualismo dice bueno si todo está dictado por la ley ¿de qué nos sirve nuestra libertad? bueno pues fíjate nuestra libertad nos sirve para aprender cosas y no necesitar que la ley de correspondencia no las vuelva a poner delante porque ya están aprendidas por ejemplo no sé si me explico ¿no? entonces la ley de correspondencia siempre va a poner en nuestras vidas aquellas cosas que nosotros necesitemos para nuestro crecimiento espiritual pero nuestra libertad puede ser usada para ser más eficientes en nuestro crecimiento y no necesitar ya esas lecciones en cuyo caso la ley de correspondencia cambiará y nosotros nos haremos correspondientes con otras experiencias de otros temas que tengamos que aprender pero no de esos que ya hemos aprendido ¿no? entonces sí hay una perfecta interacción entre nuestro libre albedrío y la ley de correspondencia pero es difícil entender hasta que se comprende ¿no? y por lo tanto no es que todo esté determinado para nosotros porque nosotros podemos hacer aprendizajes más rápidos que nos lleven a tener otro tipo de experiencias y esas ya no sean necesarias ¿no? y en ese sentido podemos usar nuestro libre albedrío para cambiar la ley de correspondencia Gonzalo nuevamente aparece la palabra perdón creo que esa es como la gran tarea que tenemos todos porque cuando sentimos que alguien nos ha hecho algo pues el perdón siempre va a estar ahí ¿no? dentro de nosotros producto de de lo que vamos experimentando Soledad Valle dice una pregunta ¿qué pasa si te matan a un hijo o hija? ¿cómo puedes trabajar el perdón ¿es posible perdonar algo así? vamos a ver posible si es ¿verdad? difícil es dificilísimo porque es una de las cosas más difíciles de perdonar de hecho hace poco me pidieron y di una conferencia a una asociación de mujeres que habían perdido un hijo ¿no? algunas de ellos asesinados otros por suicidio otros por tal yo intentaré luego enviarte a ti Cristian el link de esa conferencia por si Soledad le gustara verla ¿no? y se la puedes enviar yo te la mandaré al final de la sesión te mandaré por mail un link y tú haces con eso lo que tú quieras ¿no? o se lo haces llegar a las personas que les pueda ayudar porque es una conferencia más grande donde ya entramos más en profundidad que una respuesta a una pregunta ¿no? pero lo mismo que con el primer caso es igual que maten a un hijo o te roben o te o te sea violenta tu familia o lo que sea claro la muerte de un hijo es todavía más difícil ¿no? pero al final eso es la misma respuesta o sea el alma de esa persona es un alma muy valiente que se ha atrevido con una experiencia en la vida muy difícil ¿verdad? y que bueno si consigue usar su comprensión espiritual para perdonar eso pues el crecimiento espiritual es brutal ¿no? y perdonado eso ya no queda nada que no se pueda perdonar ¿no? además otra de las cosas que tenemos que decir es que no tenemos que ser nosotros ¿verdad? los que hagamos justicia ¿no? porque hay una justicia perfecta en el universo eso lo han explicado siempre todos los maestros espirituales todos conocéis el karma ¿no? o las consecuencias naturales del pecado ¿no? que es el mismo concepto y una persona que cometa un acto así el universo se va a encargar de que de que bueno de que vivan las consecuencias de su error ¿no? entonces por lo tanto no nos corresponde a nosotros hacer justicia ¿verdad? sino que tenemos que saber que el universo hace una perfecta justicia mucho más perfecta que lo hacemos nosotros a nosotros lo que nos corresponde en nuestro crecimiento espiritual es aprender a perdonar ¿no? acuérdate que esto se lo preguntaron a Jesús una vez más en el evangelio preguntaron si tenían que perdonar siete veces y Jesús 70 veces siete ¿no? o sea nuestro trabajo es perdonar y eso nos producirá un crecimiento espiritual terrible ¿no? además otra cosa que hay que recordar es que gracias a Dios nadie mata ni puede matar a nuestro hijo o a nuestra hija ¿no? porque el alma de nuestro hijo o nuestra hija que es lo que verdaderamente son pues sigue viviendo ¿no? y está de vacaciones y ya ha acabado el curso y por lo tanto visto desde esa manera yo creo que nuestro hijo o hija desde ahí arriba una vez que ya se ha desprendido del ego y el alma ¿no? pues sigue su camino lo que él o ella querría es que nosotros que nos quedamos aquí somos los padres pues una vez más aprovechemos esa situación para hacer un gran crecimiento espiritual yo creo que eso le haría muy feliz a nuestro hijo o a nuestra hija arriba ¿no? mucho más que si no conseguimos perdonarlo o que si nos vengamos porque entonces ellos saben que ese sacrificio que ellos han hecho porque ese alma también se ha ofrecido voluntaria ¿no? a salir antes del colegio pues no ha servido para lo que estaba previsto ¿no? que era para nuestra comprensión espiritual y nuestro aumento de crecimiento espiritual ¿no? muy bien aquí hay otra pregunta pero muchas preguntas Gonzalo muchas preguntas yo por eso titulé este encuentro parte 1 bueno bueno claro porque pueden venir más vale claro claro pueden ser más la idea es que las personas que nos están viendo ahora y los que siguen este encuentro de los jueves se vayan actualizando que vean todo lo que hemos hecho en esta serie para que podamos cada vez más entrar en esa sintonía en ese nivel de conocimiento Martín Torres Novoa nos dice en la definición de sabiduría que es igual a conocimiento más amor o conocimiento en amor ¿cómo entender lo trascendental del amor y la caducidad del conocimiento para avanzar espiritualmente? si muy buena pregunta vamos a ver cuando yo hablo de comprensión espiritual me refiero a un tipo de comprensión ¿verdad? y de conocimiento que no es estrictamente mental ¿verdad? si fuera solo mental lo llamaríamos erudicción ¿verdad? o simplemente conocimiento pero en toda la comprensión espiritual requiere además de un conocimiento mental una intuición espiritual ¿verdad? cuando hablamos de comprensión espiritual ya estamos usando la intuición en la ecuación es una manera de conocer del alma ¿verdad? es una comprensión mucho más profunda que ningún otro conocimiento a la que nosotros le damos un alto grado de certeza ¿verdad? porque no es estrictamente mental vamos a ver donde vamos a ver si yo si cualquier persona solo tuviera un conocimiento espiritual ¿verdad? eso es muy interesante en sí mismo pero no transformaría su vida ¿verdad? para transformar tu vida tienes que tener sabiduría que es conocimiento en amor o conocimiento con amor o conocimiento verificado ¿verdad? no solo erudición mental porque hay un refrán de la filosofía que dice que todos los conceptos mentales son siempre provisionales tanto en su significado como en su valor ¿verdad? y según vamos avanzando de contextos mentales pues nos damos cuenta que de algunos de los conceptos anteriores pues ya han quedado anticuados o ya no son relevantes ¿verdad? sin embargo la comprensión espiritual es siempre relevante porque tiene un componente de intuición y de verificación ¿verdad? y esa frontera ¿no? donde de alguna manera termina la mente y comienza el alma es una frontera difícilmente definible hay personas que lo que lo definen con más claridad otros que dicen bueno es que tenemos dos tipos de mente la inferior y la superior la superior solo empieza a funcionar pues cuando hay una cierta ya iluminación mental y comprensión espiritual previa que la energiza o sea esto todavía necesita un poquito más de investigación ¿no? pero es verdad que la comprensión espiritual al menos como yo uso el término ¿verdad? o como yo defino la palabra sabiduría que es eso comprensión espiritual pues si requiere un componente adicional al mental ¿verdad? y dónde terminan y empiezan esos límites y tal podríamos discutirlo mucho tiempo pero si necesita un componente de intuición y un componente de verificación y eso lo distingue del puro conocimiento intelectual una nueva pregunta Lucía Flores dice ¿cómo encontrar la misión de tu alma cuando has vivido a lo largo de tu vida muchas tragedias cuando tratas de hacer bien siempre y al parecer las cosas no tienden a mejorar vamos a ver cuando has vivido muchas tragedias ese es tu destino no es tu misión ¿no? y cuando ves que las cosas pues no tienden a mejorar volvemos a estar en destino ¿no? y eso es lo que el alma tiene que aprender ¿verdad? y tenemos que ver por qué las cosas pues no acaban de mejorar qué hay dentro de nosotros que nos hace correspondientes ¿verdad? contener todavía esas lecciones de aprendizaje ¿verdad? la misión de tu alma es algo relativamente fácil de comprender o de encontrar porque es aquello que te fluye ¿no? aquello que haces para ayudar a otros en su crecimiento y te fluye y sabes si obtienes buenos resultados porque generalmente cuando nosotros obtenemos malos resultados en algo en nuestra vida es porque eso es nuestro destino y claro todavía no sabemos manejarlo bien por eso lo estamos aprendiendo por eso cometemos errores y por eso los resultados que obtenemos no son los que a nosotros nos gustaría ¿no? sin embargo la misión es algo que ya sabemos hacer y que ya cuando encarnamos encarnamos con ese conocimiento en el alma y por lo tanto normalmente pues nos fluye nos produce buen resultado ¿verdad? de alguna manera la misión está siempre relacionada con el servicio ¿verdad? a los demás y el destino está relacionado con lo que nosotros tenemos que aprender fíjate que yo he llegado a comprender que nuestro destino es todavía más importante que nuestra misión ¿verdad? porque nadie puede dar lo que no tiene o enseñar lo que no sabe entonces si queremos en un futuro hacer un servicio todavía más eficaz y todavía mayor pues tenemos que ir trascendiendo nuestro destino cumpliendo nuestro destino aprendiendo lo que nos enseña ¿verdad? y eso desarrollará una mayor misión hay hay una regla matemática que dice a mayor nivel de consciencia ¿verdad? menos destino y más misión y a menor nivel de consciencia más destino y menos misión porque tenemos menos que enseñar también recomendaría a Lucía que por ejemplo hay un maestro espiritual Gerardo Smedlin que en mi opinión este tema de la bueno todos los temas porque es maravilloso todo lo que él explica pero este tema en concreto del destino la misión y la función creo que lo trata de una manera magistral ¿no? y creo que le convendría mucho pues poder escuchar esas enseñanzas de Gerardo en este sentido porque le van a dejar el tema muy claro ¿no? más allá de mi respuesta ¿no? bueno Mónica Mónica Marcela Jaramillo hace una muy buena pregunta Gonzalo dice ¿cómo diferenciar el ego de la intuición? ah muy fácil bueno sí buena pregunta pero creo que la respuesta es más fácil ¿no? que otras preguntas vamos a ver el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores como hemos dicho ¿no? o sea de la mente del cuerpo emocional y del cuerpo físico cuando el ego está en funcionamiento todos sabemos que no tenemos paz interior o sea el ego es el causante de nuestra falta de paz constante ¿verdad? además la facultad superior del ego es la mente y la mente siempre sigue un proceso secuencial ¿no? cuando la usamos ¿verdad? y A lleva B que lleva C que lleva D o si 2 y 2 2 más 2 son 4 pues 4 más 2 son 6 o sea la mente siempre sigue un proceso secuencial la intuición es una aprehensión con H directa de la información esto tiene relación a mi respuesta anterior sobre la comprensión espiritual ¿no? y así como el ego nunca te deja en paz y nunca te da paz interior la intuición siempre viene acompañada de una de un sentimiento interior personal ¿no? de certeza y de paz ¿verdad? entonces la intuición es el modo más alto que tenemos los seres humanos de conocer la realidad ¿verdad? yo creo que los seres no físicos ¿verdad? que viven en el universo y que son más evolucionados que nosotros que hemos llamado algunas veces pues ángeles o maestros ascendidos o cada uno lo llame como quiera porque no van a cambiar lo que son ¿no? yo tengo la sensación de que esos seres ya usan directamente la intuición no creo que estén razonando secuencialmente como nosotros sería un poco lento y además sería limitativo porque la mente solo ve opuestos ¿no? y la mente es dualista y esos seres más evolucionados ya están instalados en la no dualidad claramente si no no estarían ahí ¿no? entonces creo que se distingue así ¿verdad? el ego consume energía el ego no te da paz interior y sin embargo la intuición regenera energía y te da una sensación interna de certeza y de paz y lo que hay que entrenar no es tanto a distinguir la intuición del pensamiento que eso es algo bastante fácil o bastante claro hay que saber distinguir entre la intuición y el instinto que es más básico que el pensamiento porque tanto el instinto como la intuición se nos aparecen de forma directa ¿ves? sin proceso secuencial y hasta que no aprendes a observar tu sensación interna no es fácil distinguir entre el instinto y la intuición pero otra vez más el instinto nunca te da paz porque el instinto es pelea ¿no? y la intuición sí te da certeza y paz y hay que observarse internamente para poder hacer esa distinción ¿no? y esto es importante porque si no sobre todo las personas que hemos sido entrenadas a ser de una mente muy analítica ¿no? y hemos hecho mucho desarrollo mental en las universidades en los másters aquí y allá pues el problema que podemos tener es que cuando viene una intuición en vez de fiarnos de ella y actuar sobre ella a veces la pasamos por la mente para validarla ¿no? como hacemos con el instinto porque claro si no sería un desastre y ahí tenemos que aprender a pasar el instinto por la razón para gestionarlo porque el instinto no es modificable pero sí es gestionable y no pasar la intuición por la razón y ese es el arte que todos nosotros con la experiencia y con la práctica pues vamos descubriendo ¿no? Muy bien mi querido amigo una pregunta que también es bien importante la hace Juan Rosales dice ¿qué opina de la eutanasia originada por una enfermedad terminal? Bueno vamos a ver hay veces que los seres humanos pues no somos capaces ¿no? nos cuesta mucho vivir nuestro destino ¿verdad? y por lo tanto pues hay veces que haciendo uso de nuestra libertad pues decidimos acabar con ese curso o con esa lección espiritual ¿no? porque no sé es demasiado difícil en ese momento pues yo creo que todas las personas que decidan ¿no? practicar la eutanasia pues hay que tenerlas respeto y compasión y comprender que si nosotros estuviéramos en su situación pues a lo mejor tomaríamos la misma decisión no lo sé pero en general creo que la eutanasia en general es un error espiritual en el sentido de que es Dios el que determina cuando nacemos y cuando morimos ¿no? y si no hemos muerto ya es porque estamos haciendo algo útil para nuestro crecimiento espiritual ¿no? en mitad de esa enfermedad porque en mitad de esa enfermedad no solo aprendemos nosotros ¿no? a mantener la paz a confiar en Dios y saber que todo irá bien sino que además también aprenden personas que están alrededor de nosotros ¿verdad? y nos tienen que cuidar y tienen que ser generosas con nosotros etcétera ¿no? entonces cuando Dios considere que el curso ha terminado él ya se encargará de poner fin a esa experiencia ¿no? y si nosotros o sea yo para mí la eutanasia pues es un tema que tiene cierta relación con el suicidio obviamente ¿no? claro muchas veces las personas que se suicidan es porque no están capacitadas para aguantar el curso que se atrevieron a hacer ¿no? y normalmente eso puede significar también una repetición de la experiencia después ¿no? porque claro el universo te permite aplazar aprendizajes pero no te permite evitarlos con lo cual antes o después tendrás que pasar por una situación digamos parecida ¿no? por lo tanto mucho respeto y mucha compasión con las personas que toman esa decisión desde una situación que ellos consideran desesperada pero hay que saber que espiritualmente el que dicta los tiempos y el que sabe que lecciones tenemos que pasar es Dios Padre ¿no? y que bueno que hay que pensarse mucho esas cosas antes de hacerlas porque pueden suponer una repetición del curso ¿no? de lo que tendríamos que aprender ¿no? y por lo tanto pues en general mi consejo es que siempre que haya una oportunidad ¿no? una posibilidad ¿no? de 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 aguantar la experiencia pues es conveniente hacerlo ¿no? espiritualmente hablando ¿no? muy bien mi amigo Burak nos dice buen día ¿hay alguna manera de iniciar el despertar espiritual o es algo que sucede sin aviso? ¿y cómo reconocer que estás iniciando ese despertar espiritual? bueno en esto hay muchos casos ¿no? hay veces que que sucede sin previo aviso cuántas personas han manifestado pues que de repente y sin venir a cuento pues han tenido una experiencia de no sé ¿no? de unión o sea puede ser otra manera de empezar el despertar espiritual es a través de la ley de saturación ¿no? mira o sea no soy feliz en la vida no consigo resolver las dificultades estoy saturado de sufrimiento tengo que buscar ¿no? una nueva forma de de comprender las cosas o de entender la vida o de saber quién soy yo y para qué estoy aquí ¿no? entonces fíjate que la mayor parte de la gente llega al despertar espiritual por saturación ¿verdad? otra manera de llegar al despertar espiritual es por inspiración bueno pues tú vas por la vida más o menos de forma automática y de repente pues conoces a una persona o grupos de personas pues que que te atrae ¿no? su manera de estar en el mundo ¿no? de y dices yo también quiero esto para mí porque veo que estas personas están felices están en paz aunque tengan dificultades y por lo tanto por saturación o por inspiración o por experiencia espontánea diría yo que son las tres maneras de iniciar el camino espiritual y cómo reconocer que estoy iniciando el despertar espiritual pues yo diría que la forma más fácil de reconocerlo es cuando tú ya te das cuenta que tú empiezas a trabajar en ti mismo porque hasta que empieza tu despertar espiritual tú siempre estás trabajando ahí fuera estás queriendo acomodar el mundo y las personas a tus gustos personales ese es tu trabajo cuando no has despertado espiritualmente ¿no? y de repente dices pero si estoy trabajando en mí mismo estoy preguntándome por qué pierdo la paz estoy observando mi ego observando mis reacciones o sea cuando inicias el despertar espiritual es cuando inicias el trabajo sobre ti mismo en vez de trabajar cambiar las cosas fuera de ti para que se acomoden a tus gustos empiezas a intentar cambiarte tú para aceptar la realidad maravillosa respuesta mi querido amigo aquí hay una que es de la vida diaria ¿no? de eso que sucede que tenemos que experimentar y que nos sucede con alguna frecuencia dice Ana Milena Beltrán cuando se está comprometido financieramente quiere decir que se le debe a los bancos y le sirve de fiador a una persona que lo hace reportar dice ¿cómo salir de esa situación? ¿cómo empezar a evolucionar? y la agregaría ¿y qué tengo que aprender? bueno pues en esos casos lo que tengo que aprender es quizá a manejar mejor mis finanzas en el mundo del CESA porque acuérdate que el crecimiento espiritual tiene siempre dos componentes por eso esta fabulosa enseñanza evangélica de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿no? nuestro futuro es evolutivo es ser ángeles o maestros ascendidos o lo que sea cuando llegue el momento que nuestra evolución lo permita esos seres solo se dedican al servicio de los que estamos todavía en el colegio ¿no? y bueno los que estamos en el colegio tenemos que aprender espiritualmente tanto a manejarnos bien en el colegio ¿verdad? como a crecer espiritualmente y aumentar nuestra paz interior dale a Dios lo que es de Dios tu paz interior tu abandono tu confianza y dale al César lo que es del César tienes que manejarte bien también en el mundo del César ¿no? entonces hay veces que por una serie de circunstancias las que sean pues las cosas del mundo del César se nos complican ¿verdad? y bueno lo que tenemos que aprender de esa situación es a cómo tenemos que hacer las cosas a lo mejor de manera diferente para que eso no sea así por ejemplo si tú fías a alguien o sea lo que en España llamaríamos avalar ¿no? si claro tienes que ver si esa persona va a cumplir compromisos o no porque si no lo vas a pagar tú por esa persona ¿no? y siempre que avales o fíes a una persona es como hacerle un préstamo por esa cantidad considera que es posible que nunca más recuperes ese dinero ¿no? entonces nunca igual que no puedes prestar a una persona más dinero del que tienes tampoco puedes avalar a una persona por más dinero del que tú tienes porque como esa persona falle pues claro te lo van a reclamar a ti y entras en bancarrota ¿no? ¿qué pasa? que como somos buenas personas y tenemos sensibilidad ¿verdad? a veces cuando vemos a otro en dificultad pues queremos ayudarle pero tenemos que ver si esa ayuda que vamos a prestar a otra persona está en la ley o no ¿verdad? porque si no está en la ley pues nos pueden ocurrir estas cosas para que aprendamos a observar la ley que hay veces que a las personas hay que ayudarles con enseñanzas con información con apoyo personal pero si se les ayuda con dinero tiene que ser con un dinero que nosotros podamos perder ¿verdad? sin afectar a nuestras vidas y tiene que ser y a veces haciéndolo así pues no estamos respetando la experiencia de esa persona que también tiene que aprender a manejar sus cosas bien ¿verdad? y por lo tanto bueno pues una cosa es dar de comer al que tiene hambre que eso no arruina a nadie ¿no? y otra cosa es fiar o avalar a otra persona por una cantidad que si algo pasa pues a nosotros nos cause un gran perjuicio ¿no? y eso es como evolucionamos y aprendemos ¿no? o sea no hay que tener miedo en la vida como ya hemos dicho muchas veces pero si hay que ser prudentes porque la prudencia es una virtud espiritual y el miedo es un gran defecto espiritual porque es lo contrario al amor ¿no? la diferencia ante la prudencia y el miedo es muy pequeña también tenemos que aprender a veces que en la vida hay ocasiones en las que hay que saber decir que no claro eso es muy difícil para el ego porque una tercera necesidad del ego que todos tenemos es la que tenemos de ser queridos respetados admirados por los demás y si un amigo o un familiar pues nos pide un préstamo y le tenemos que decir que no pues eso es costoso para el ego ¿no? porque podemos pensar que esa persona pues nos va a querer menos o nos va a reaccionar mal contra nosotros o va a pensar que no somos generosos o lo que sea pero si queremos trascender el ego hay veces en la vida insisto que tenemos que aprender a decir que no a determinadas cosas que no debemos por prudencia hacer o que no podemos hacer ¿no? y en ese caso ese sería el aprendizaje ¿no? Chao Gutiérrez nos dice mi querido Gonzalo ¿cuál es la diferencia entre despertar de conciencia y despertar espiritual? Pues yo no creo que haya mucha diferencia ¿no? yo creo que despertar de conciencia subir el nivel de conciencia es la definición del crecimiento espiritual y por lo tanto pues yo creo que son términos que se pueden usar casi 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 igual ¿no? o sea yo a veces me digo crecimiento espiritual a veces digo crecimiento de conciencia o despertar hombre quizá el despertar espiritual se refiere más a a lo mejor ¿no? uno puede entender un evento concreto que te ha hecho despertar de alguna forma y luego viene el crecimiento de conciencia de ir trabajando ¿no? en esa elevación del nivel de conciencia pero vamos yo creo que es un matiz ya demasiado sutil para preocuparnos mucho de él ¿eh? una pregunta dice Ima Ríos ¿cuál es la mejor manera de...? yo creo mi respuesta dice Ima Ríos que querido Gonzalo ¿cuál es la mejor manera de eliminar el ego? bueno lo primero que le digo a Ima es que no piense en términos de eliminar el ego porque entonces eliminaría también el cuerpo físico y se moriría el ego más que eliminarlo tenemos que neutralizarlo o trascenderlo es decir y eso neutralizarlo o trascenderlo significa que el ego ya no domina nuestras vidas que nosotros no actuamos desde el ego que nosotros actuamos desde otro centro operativo superior que es nuestro centro espiritual o el alma y lo vemos todo desde el punto de vista del alma claro desde el ego una enfermedad es malísima desde el punto de vista del alma una enfermedad puede ser buenísima porque nos enseña cosas que si no no aprenderíamos ¿no? dicho eso la mejor forma de trascender o neutralizar el ego sin duda ninguna es la aceptación de la realidad esa es la la certeza más grande que yo tengo todo lo demás que he dicho hasta ahora pues podré estar acertado equivocado y si estoy equivocado o he dado alguna respuesta inadecuada pues pido disculpas a las personas que la hayan escuchado pero de esto estoy seguro la mejor manera de eliminar el ego es la aceptación de la realidad no es la práctica espiritual no es la oración no es o sea todo eso ayuda mucho o sea no digo que eso sea malo en absoluto ¿vale? pero la forma más rápida que es lo que me preguntan es la aceptación de la realidad insisto no es que lo diga yo lo dicen los maestros espirituales también el evangelio de San Mateo dice no todos los que dicen señor, señor es decir no todos los que ahora no hacen práctica espiritual se iluminarán encontrarán el reino pero sí todos los que hacen la voluntad del padre por lo tanto clarísimo si se quiere eliminar el ego trascender el ego o neutralizar el ego lo más rápido posible aceptar la realidad ese es el mejor camino este es un comentario que hace Teresa mi querido Gonzalo ella dice si la fecha de nuestra muerte ya existe ¿para qué orar por milagros de sanación con tanta fe? bueno porque vamos a ver es que yo creo que cuando oremos por la sanación de las personas yo creo que es más efectivo o oportuno orar por su sanación espiritual no por su sanación física ¿verdad? además hay momentos en los que no todas las enfermedades desembocan en la muerte física ¿no? por lo tanto desear la curación de una enfermedad más rápido que más lento tal pues oye eso siempre es bueno nunca nos va a hacer daño pero siempre que abandonemos el resultado en manos de Dios ¿verdad? o sea yo creo que Dios de alguna manera ya sabe lo que queremos ¿sabes? y lo que necesitamos y todo lo que necesitemos para nuestro crecimiento espiritual nos lo va a dar no siempre todo lo que queramos ¿verdad? entonces creo que desde un punto de vista espiritual más elevado de más comprensión espiritual creo que es bueno que nos vayamos acostumbrando cuando oremos a orar por la salud espiritual del otro más que por la física ¿no? porque ya sabe Dios que todo el mundo quiere tener salud física porque todos aquí en el colegio tenemos ego y una de las necesidades del ego es la seguridad física ¿no? y por lo tanto él ya sabe que queremos que se cure esa persona ¿no? o todas las personas posibles por lo tanto yo recomiendo orar más por su sanación espiritual que por la física ¿verdad? a veces cuando oramos tanto por la sanación física a otra persona no sé si estamos mandando una señal al universo de que todavía estamos un poco apegados a lo físico ¿no? y que queremos que las cosas en el mundo físico que ni siquiera es real del todo ¿verdad? como hemos dicho en otras conferencias posean de una determinada manera ¿verdad? mientras que si yo amo a una persona yo lo que quiero es que ocurra lo mejor para esa persona ¿y quién me asegura a mí que lo mejor para esa persona es su sanación física? preguntaría yo esa sería maravillosa maravillosa respuesta Gonzalo yo voy leyendo aquí todo lo que las personas van escribiendo y por eso estoy aquí como claro es muy difícil tu trabajo en este caso porque tienes que ir en ese caso en eso las mujeres nos llevan muchas ventajas ¿no? que pueden hacer siete cosas a la vez a uno le cuesta mucho más bueno aquí hay varias preguntas voy a colocarle esta Gonzalo Celia Gil López dice ¿qué ocurre con el espíritu en los casos de la demencia? personas que están viviendo la demencia ok vamos a ver mira una de las cosas que toco mejor en mi segundo libro que en mi primer libro en el libro espiritualizarse es esa distinción que siempre tenemos que hacer en filosofía ¿no? entre lo significativo y lo básico o lo fundamental básico o fundamental o significativo o relevante ¿no? el ejemplo que te pongo es este por ejemplo yo ahora estoy contestando unas preguntas y para contestar las preguntas que se me están haciendo pues claro uso mi mente uso mi lenguaje mi ego ¿verdad? porque es el ego el que piensa y habla ¿no? y pero claro para yo poder contestar las preguntas mi mente tiene que estar funcionando de una manera correcta porque si me dieras un martillazo ahora mismo en la cabeza ¿no? pues probablemente yo no podría tirar del pequeño o mucho conocimiento que tenga pues para contestar unas preguntas porque dejaría hasta de poder hablar ¿no? entonces en los casos de demencia puede que la persona que tenga demencia no pueda hacer él ya un crecimiento espiritual eficiente ¿verdad? y que la vida de esa persona con demencia está diseñada para que aprendan espiritualmente los de alrededor ¿verdad? claro esa persona se ha ofrecido voluntaria antes de venir ¿no? a tener esa situación y ya será recompensada en su crecimiento espiritual ¿verdad? por haber hecho ese trabajo de servicio pero es verdad que en los casos de demencia las personas que tienen una enfermedad mental o digamos que tienen el anclaje ¿no? el anclaje lo básico estropeado pues no pueden hacer un gran crecimiento espiritual ellas mismas pero sí pueden contribuir al crecimiento espiritual de los demás y yo creo que todas las almas la tuya Cristian la mía también todas las almas en algún momento nuestra evolución estoy seguro que nos hemos ofrecido nos ofrecemos voluntario alguna vez hacer algo de eso ¿no? es como cuando nace un niño por ejemplo con síndrome de Down y muere cuando tiene un año de edad pues claro ese ser humano no ha podido hacer un curso ¿no? por así decirlo en esta vida pero se ha ofrecido voluntario para que los que le rodean sí que hagan un curso muy importante ¿no? y eso es recompensado en el universo de alguna forma pues a lo mejor por ese acto de generosidad de ofrecerte hacer una oportunidad de crecimiento a los demás pues el universo luego te ahorra pues muchas horas de sufrimiento a ti o de crecimiento ¿no? el padre el padre hace lo que quiera ¿no? y siempre es justo y por lo tanto esa sería mi respuesta ¿no? si lo fundamental o lo básico no está en funcionamiento lo significativo no puede expresarse bueno con esta pregunta cerramos este primer encuentro en preguntas y respuestas con Gonzalo el próximo jueves si Dios lo permite continuaremos los invito a todos ustedes a que vean los videos la serie que se ha venido llevando que los estudien yo siempre esa palabra Gonzalo creo que estamos muy muy de acuerdo en que hay que sentarnos a estudiar ¿no? a estudiar a discernir a reflexionar a sacar los apuntes como cuando estábamos en la universidad o cuando estábamos en el colegio que hacíamos el mismo ejercicio yo creo que aquí también se requiere como la misma metodología y lo que no vamos entendiendo los invito a que durante esta semana ustedes lo vayan anotando ¿qué quiso decir Gonzalo aquí cuando dijo esto? yo no logro comprender tal cosa y vamos abriendo cada vez más este espacio para que muchas dudas se vayan aclarando cuando se aclara la duda de uno se aclara la duda de miles así es porque hay otros que están pensando lo mismo pero ¿cómo funciona esto? poco a poco lo vamos logrando esta última pregunta para cerrar este encuentro de hoy Olga Ruiz dice desde el punto de vista de la evolución espiritual ¿Jesucristo entonces sería nuestro hermano mayor? bueno por supuesto yo lo que pasa es que Jesucristo es más que eso es más que nuestro hermano mayor yo creo que Jesucristo pues fue un regalo de amor de Dios para los hombres para aprender el camino para enseñarnos el camino del amor y de la paz y para ser el camino hacia el Padre bueno Jesucristo es la máxima expresión en mi opinión de cómo vivir el amor dentro de un cuerpo humano o sea por un lado Jesucristo es amor Dios es amor o sea Jesucristo es amor pero Jesucristo vivía en un cuerpo humano para enseñarnos la expresión cómo se vive el amor plenamente dentro de un cuerpo humano y claro Jesucristo debe ser siempre en mi opinión claro nuestra referencia nuestro maestro y nuestro ejemplo y en menor medida pues también otros muchos seres humanos que también han sido unos grandes maestros espirituales y de los que también podemos aprender pero Jesucristo creo que lo que lo supera todo hasta ahora sí completamente pues mi querido amigo muchísimas gracias como siempre le digo a nombre de toda esta comunidad ya los jueves todo el mundo lo tiene anotado por allá bueno todo el mundo es un decir del grupo que nos reunimos a vivir esta experiencia porque saben que los jueves son los jueves con Gonzalo donde tenemos ocho días para ir aprendiendo para ir aprovechando porque yo lo digo de esta manera porque lo digo muy consciente aprovechando ese regalo que la vida nos está dando de esa gran oportunidad que la vida también le brindó y creo que le preparó el camino de eso a mí no me cabe la menor duda a mí me sorprendió y vamos a contarlo aquí espero no ser imprudente me sorprendió mucho que había una conexión entre Gerardo Esmelding que es de mi país y Gonzalo Rodríguez Fraile sí una conexión que cuando usted me la contó yo dije wow increíble es algo increíble no sé si quisiera contarnos un poquito de esa historia bueno sí yo es que creo que como tú sabes hablamos también en algunos otros programas de algunas canalizaciones ¿verdad? o informaciones que habían llegado a los seres humanos en distintos momentos y yo dije en aquella ocasión que aunque había muchas muy interesantes que yo las había pues visto todas o he estudiado todas desde mi humilde punto de vista pero esto es una opinión personal pero desde mi punto de vista lo de Gerardo Esmelding es insuperable porque creo que además de toda la información es que es muy práctico o sea es que realmente es transformador o sea es que muchas veces escuchan otras canalizaciones y bueno son intelectualmente muy interesantes y aprendes muchas cosas de cómo funciona el universo y cosas que son útiles de saber qué duda cabe ¿no? pero creo que las de Gerardo Esmelding son más transformadoras ¿no? de la persona que las escucha y yo creo que vamos yo daría los dos brazos ¿no? porque todos mis hijos y mis nietos comprendieran enseñanzas de Gerardo y las pusieran en práctica y las escucharan ¿no? y animo a todo el mundo a que lo haga para mí han tenido una importancia capital en mi desarrollo espiritual no lo puedo negar pero eso es la realidad ¿no? es verdad que también he aprendido de otras personas y de otros sitios que tienen información también muy interesante ¿no? pero una de las cosas que yo he pretendido o he querido hacer en mi vida de alguna manera y si podemos llamarlo así es que la información de Gerardo Esmelding me pareció tan increíblemente buena que yo lo que he intentado también un poco es academizarla cuando digo academizarla es aterrizarla probarla es como completarla con otras informaciones de otros campos del conocimiento que demuestran que las enseñanzas de Gerardo son ciertas que lo son entonces yo sí que creo que escuchar las enseñanzas de Esmelding va a ser un antes y un después en la vida de todas las personas que la escuchen y de eso lo tengo absolutamente comprobado porque conozco decenas de personas y centenares de personas que han escuchado esa información y todas de alguna manera se han transformado bastante o sea que es infalible en ese sentido además creo que viene acompañada de una energía muy alta muy positiva y yo recuerdo que hace años hace muchos años que empecé a escucharlas pues yo tenía la costumbre de ponerme las 5 minutos por la mañana nada más levantarme ¿vale? 5 minutos ¿vale? y ya me cambiaba el día energéticamente ¿no? o sea el contagio ¿no? o sea que que sí que yo recomiendo a todo el mundo que las escuche porque son fabulosas sí tenemos relación yo no le conocí nunca a él personalmente porque él murió en el año 2008 creo recordar 2004 creo 2004 pues a lo mejor fue el 2004 tienes tu razón pero sí he conocido a sus hermanos tenemos una muy buena relación bueno y yo intento hasta donde puedo también mucho de mi discurso ¿verdad? pues coincide con el de él o sea que está basado en sus enseñanzas también y la verdad es que a mí me ha hecho mucho bien ¿no? cuando le decía Gonzalo que aprovechar de todo porque es que lo digo de esta manera yo tengo toda la información de Gerardo ah fantástico todo todo lo tengo porque ha llegado y lo he venido atesorando eso implica horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas pero cuando estoy hablando estoy diciendo miles de horas sí sí mira yo te puedo confesar yo he escuchado toda la información de Gerardo por lo menos seis o siete veces estamos hablando de miles de horas yo hace ya muchos años cada vez que monto en el coche ahí está puesto el pendrive y lo primero que sale es eso y no oigo música no oigo radio siempre que voy en coche cuando tengo ratos libres en casa pues muchas veces cuando tengo que no sé pensar sobre un tema y tal pues vuelvo a intentar ver alguna referencia en la en la información de Gerardo ha llegado tal punto que yo te puedo decir y casi me sé de memoria los talleres y si me dices ¿dónde dice esto? te puedo decir pues mira en este taller más o menos por la mitad sabes lo que quiero decir ¿no? porque realmente y lo que he descubierto es que en esa repetición ¿no? de escucharlo una y otra vez hace que se te vaya calando más el mensaje ¿verdad? y para mí ha sido uno de los mayores regalos que me ha hecho el universo el poder tenerla el conocerla y haré todo lo que esté en mi mano por ayudar a bueno a que se siga difundiendo y a que se siga aprendiendo de él ¿no? hoy lo hace de manera maravillosa Gonzalo porque lo que usted nos comparte yo hacía esta anotación por una sencilla razón para hacer conciencia todos los que estamos aquí conectados del gran provecho que todos ganamos cuando escuchamos a Gonzalo Rodríguez Fraile lo digo porque yo tengo la información y cuando empiezo a revisar yo digo aquí hay años de estudio sí, sí, sí eso sí alguien podría decir oiga yo quiero escucharlo de Gerardo no tengo una horita para hacerlo no una horita diaria por los próximos 10 años sí, sí se requiere sentarse a estudiar para poder llegar a ese nivel de comprensión y aquí a través de Gonzalo tenemos ese ahorro de tiempo ese ahorro de porque ese es el gran regalo que todo lo que se ha comprendido se lo coloca en palabras tan sencillas tan de la vida diaria de fácil entendimiento para todos y eso hace que probablemente todo sea mucho más sencillo por eso y por muchas razones más pues yo vivo muy agradecido mi querido Gonzalo por ese regalo que la vida nos ha dado a través suyo mira hijo con esto terminamos porque no queremos aburrir a la gente pero lo que yo intenté cuando escribí mi libro y cuando hago estas charlas o otras que hago por Zoom o lo que sea o por YouTube yo lo que justo lo que tú has dicho lo has visto muy rápido porque claro yo tuve la correspondencia o la suerte de poder decir basta en mi vida o sea tenía más o menos la vida económicamente y profesionalmente resuelta y también con mis hijos que eran ya tenían cierta edad y pude decir basta ya es suficiente y dedicarme al 100% pues al estudio de todas estas cosas eso me llevó más de 15.000 horas más de 10 años por supuesto de full time y lo que intenté con mi libro intento con mis YouTube es claro soy consciente de que no todo el mundo puede decir basta en su vida que hay gente que tiene que seguir como es lógico trabajando produciendo manteniendo a su familia mandando a sus hijos al colegio y por lo tanto no tiene ese tiempo de estudio que la vida me proporcionó y lo único que yo intento es que lo que a mí me llevó pues 15.000 horas comprender o practicar o vivir pues que se lo pueda resumir a otros pues en 400 que es lo que la gente puede y de ahí pues escribir el libro o hacer estas charlas y tal pero efectivamente hay que dedicarle tiempo como a todo oye así esta anotación porque la mi idea y mi propósito es que nos volvamos buenos estudiantes esa es la razón por la cual hablaba sobre esto tenemos antes de este encuentro de hoy 14 encuentros más que ustedes pueden ver que pueden estudiar y que pueden asimilar así nos vamos nosotros como emparejando poco a poco vamos elevando el nivel de conciencia y poco a poco vamos logrando ese despertar espiritual que es el propósito que todos tenemos pues mi querido amigo muchísimas gracias muchas muchas gracias Dios le bendiga gracias por todo si Dios nos lo permite de hoy en 8 de nuevo a las 12 del mediodía hora Colombia estaremos en ese segundo encuentro de preguntas y respuestas con Gonzalo Rodríguez Fraile mil gracias un abrazo muy fuerte a todos vosotros a todos ustedes un abrazo inmenso muchísimas gracias por su compañía por favor a estudiar a estudiar como siempre les digo y les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo